VIEJO EL TIPLE Viejo el tiple, viejo el viejo, pero todavía cantando con lo que queda de aliento. Es la vida a la que canta, y ese gozo yo celebro. Cantando hasta que se pueda, porque cantar es un pleno. Con mi tiple y mis canciones, esta noche me presento. Un saludo del Tolima, la tierra de donde vengo. Gracias sinceras a todos, les traigo todo mi afecto, y espero cantar bonito casi como en otros tiempos. Para animar el encuentro, si ustedes están de acuerdo, un aplauso para ustedes y otro para Jorge Humberto. Yo soy de aquellos niños que jugaron, al tronco o a las canicas o a las nievas, al gato y al ratón o a la golosa, al lomito feroz o a la gallina cieca. Yo conocí el color que hay en la greda, y lagartos busqué tras de una piedra. Me subergí en un río, me calenté en hogueras, y en las noches conté sus luceros y estrellas. Yo soy de aquellos niños que jugaron, al tronco o a las canicas o a las nievas, UNA YRA, a la gallina y nulia, al río, a los gargatori, a los gargitos cero. UNA YRA, al gato y al ratón, o a las canicas o a las gallinas ciegas. Yo conocí el color que hay en la crema Y la tarde nos busqué tras de una piedra Me sumergí en un río, me calenté en hogueras Y en las noches conté sus doceros y estrellas Pero el mundo cambió y otra es la infancia Que a los niños de hoy, hoy les espera Porque en vez de ese mundo natural y cercano Les tocó lo virtual y la modernidad Con sus mil aparatos Televisor, su nana, su amigo el playstation El internet, su escuela, el iPod, su universo Sin aprender a hablar, el celular maneja Hoy todo es digital, en el cielo y la tierra No me atrevo a decir si fue mejor mi mundo No me atrevo a sacar lección o moraleja Pero debo decir que en el alma me queda Una enorme nostalgia Por aquella niñez, por aquella inocencia No me atrevo a sacar lección o moraleja Muchas gracias Muchas gracias